El incendio declarado en el garaje de un edificio de cuatro plantas de Tribes por causas desconocidas casinó dos turismos y obligó a desalojar a las 20 personas que se encontraban en su interior. Las limitaciones de medios de los voluntarios de protección civil de Tribes obligaron a intervenir a los bomberos del parque de Valdehorras que tardaron 45 minutos.